Hay que intentar hacer otro reto, ojalá güey En modo zombie, que otro reto estaría chido O acostados, así Acostados totalmente, intentamos Si, 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 se puede, se puede Sé que se podría, pero tendremos que Lo malo que no le vamos a poder dar tiros a la cabeza Con armas obviamente güey Pero solamente puede estar agachado Y moverte así, agachado Solo puedes ir agachado Así Alex Lo malo que no le vamos a poder dar tiros a la cabeza Pero no hay pedo Si se puede, yo creo que se puede ¿Con el jefe final? Ah, pero es que con el jefe final nos vamos a tener que poner Todos en una esquina No, o con el jefe final agachado Así, mira Así, así como está la tina No, 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 tiene que estar acostado Tiene que estar acostado Si no, no se puede el reto ¿Se va acostado? Sí, se va acostado y ya No se va a poder a lo mejor Porque lo de los hechos No lo vamos a poder hacer Uno que se compra los zombies de atrás Y otro que se compra los de aquí Uy, le di hecho de huevo De lejos, sí puedes darle Un poquito de lejos, sí Pero como yo traigo escopete A ver, hija, me voy yo aquí a la esquina Ah, vos tres y copé La tina se la van a comer los zombies por el vestido blanco Ah, y para recargar balas, ¿me puedo parar o tengo que ir a la cama? Para recargar balas tienes que ir caminando Hasta esa madre Todo, te tienes que mover así arrastrándote Digo, a menos que No, también el borde Sí, sí se puede salir del borde arrastrándose No hay pedo También Nada más hay que tener cuidado Cuando ya veamos que va a reducir Ronda 2 Pero ahí viene el borde Y a verlos, como se arrastran Ja, ya sé Ah, chaval Ahí está La copia del zombies Ay, esas cosas que sacan en vida Uy, no, no, ahí viene el gordo, güey Viene el gordo Ayuda Maten al gordo, güey Güey, no Tina, Tina, ayuda Esas cosas Güey, estoy arriba de ti, Tina ¿Qué pedo? Está tuyo, hermano Güey, ya vi Ya descubrí una manera, Tina Mira, me subo Me subo Y ya puedo dar headshots Güey Güey Ah, no, pero se Se levanta después No te muevas, Tina No te muevas, tina Quédate Quédate así Quédate así, Tina Ay, ¿por qué se levantó, güey? Quédate así, Tina Y no te muevas Eh, eh Me muero, me muero, me muero A ver, Tina Ayuda No, ya valí Güey Güey, me vendiste, Tina Me vendió la Tina, güey Qué salve No, boludo Ya quiero ver cuando no tengan balas Ey, Tina, no, aguanta Aguanta, aguanta, Tina Siete segundos Aguanta, aguanta Tú nomás aguanta, tú nomás aguanta, Tina Tres Dos Uno Espérate, espérate, Tina Ahí está, ya, 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 ya Ya estoy aquí ¿Qué? Vale, compadre, se puede, se puede, se puede Eh, eh, acuéstense Sí, no se puede Más corriendo Ey, Alex No te veo costado, eh Ahí está, güey Así Muchísimas gracias por el follow, Francisco Bienvenido, brother Es que, ya sé Lo malo es que se acaban muy rápido las balas estas, güey ¿Teres utilizarte para subir más alto? Por lo menos ya llegando al jefe final, ahora sí Mira, Tina Es que, es que neta Descubrí una manera Uy, no Se levantó solo Descubrí una manera, Tina Mira, ahorita hay que intentarlo otra vez Para... Uy No me mate, hermano No No me mate, hermano Ey, Tina Mira, mira, Tina Acósate Voy a hacer algo A ver, a ver, a ver A ver, no te muevas, eh No te muevas No te muevas ¡Tina! Me morí Te mataron No me parece el momento este No A ver, tú al aire, vente, güey Vente, 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 compa Mira, acuéstate Es que neta, descubrí una manera, güey No es nada Güey, ya no me puedo subir ahora ¿Por qué? ¿What? Hace rato Creo que era desde la cabeza ¿Qué, chiquitos? 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 Cuidado, hermano Dale, hermana Güey, güey, güey No, me echó la bomba fetida, ya valía Ah, no, hey, sigo vivo Aguante, aguante 20 segundos, por favor Si se puede, güey, si se puede Puta madre, perdón Alta grosería Ahí está Si se puede, si se puede Y me tenían que, ay, bueno, soy invulnerable Por unos segundos, o sea Me tenían que aparecer con el gordo, es asqueroso Ah, ya vi, güey, en las escaleras, güey En las escaleras Está el secreto, Simón Ya Y también en la esquina, güey En la esquinita de la De la construcción Ahí está el secreto, güey Ok La tina con una latina comiendo gelatina con sandía No, manche, güey No, manche No, manche No, manche Siempre te miro en Fortnite y miro en Twitch y nunca se hace en stream Porque me pongo a jugar con mi primillo, güey Tina, creo que estamos un poquito muertos Dale, güey Si se puede, tres minutos Si aguantamos tres minutos más, güey Hay que matar a estos colores de aquí Dale Como gusano Los gusanos de Free Fire Eh, no se muere Eh, habla Scaled No, eh, aguanta Alex Alex, aguanta Alex 15 segundos, güey No, ya, güey Ya valió, güey Si estuvo más complicado este reto, güey ¿Qué? ¿Por qué, qué? ¿Por qué revivimos todos, güey? Yo me gasté un coso para que revivábamos todos Ah, ok, ok, ok Ok, seguíamos con el reto Sigamos con el reto, Tina Esto no se acaba hasta que se acaba Gracias, te dice Gracias No manches, me salen dos gordos ¿Es en serio? Ah, ya me mataron Buena técnica, bro Gordo, gordo, gordo Quítate, gordo Quítate, gordo Dale, boludo Dale, 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 dale Un minuto más Muévete, 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 muévete Muévete Güey, ya vale Esto está muy tryhard Pasó al siguiente nivel de dificultad esta mierda Vamos, Tina Tú puedes Tú puedes, Tina Nos dejamos sola otra vez Ay, no Un minuto, Tina Hay que aguantar Se puede Un minuto Agáchense En cuanto aparezcan, agáchense Falten 68 de mi, bro Nooo, me encerraron No, esto se ya Esto es imposible Esto es imposible, carnal Es imposible No se puede decir gordo en Twitch Gordo, gordo, gordo ¿Cómo que no se puede decir gordo en Twitch? What the fuck En tu vida Vamos, Tina Me están haciendo Focus los zombies de cagada, chaval A ver, ahorita igual vamos a intentar con el jefe final, eh A ver si sí se puede, we A ver si con eso sí podemos Ya, igual si aguantamos Aguante nada más Ya para ver si podemos matar al gordo De esa manera 4, 3, 2, 1 Ya chingamos Fin del juego, chaval ¿Qué? Otra vez ¿Cómo que los zombies te han vencido? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos salió el jefe final? Otra vez ¿Por qué no nos salió el jefe final? What? ¿Por qué no matamos todos los enemigos? Ah, hay rayos y centellas cósmicas Creo que no se pudo, we ¿Por qué no nos salió el jefe final? Gracias.